Aquí vamos a ver como enlucir, o como arreglar unas columnas para que se vean limpias. Aquí las están dando una grijada para posteriormente, echarles una pasada de sellador. Vamos a enlucir todas estas columnas, todas, 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 estas, estas, todas esas. Todas las vamos a limpiar para echarles un poco de sellador. Esa es su cornisa o el pecho de paloma que ya tienen todas. Todas las columnas ya tienen su cornisa o su pecho de paloma. Aquí vemos todos los tornillos. Estas son un poquito más altas, casi llegan a 5 metros de altura con su cornisa. Y la cornisa o el pecho de paloma de arriba de la barra del bloc tronchado. Ahí está otra columna de 5 metros. Y estas que ya se limpiaron para echarles un sellador con su cornisa. También hay que limpiarlas. Para que no se vean opacas, así, como si estuvieran mezclas. Toda la cornisa, toda la vamos a limpiar. Igual esta. La cornisa. La cornisa. La cornisa. La cornisa.